Quien se dedica a la práctica de la psicoterapia o a cualquier otra profesión de ayuda, como puede ser la consultoría o el coaching, está asistiendo en los últimos años a una auténtica epidemia de inseguridad, que se caracteriza por un constante aumento del número de personas que convivan con esta sensación diaria de no estar a la altura, de no ser del todo adecuadas. Esta sensación de no estar a la altura puede afectar a todos los ámbitos de la vida. Puede referirse a características estéticas, puede estar relacionada al tema de la inteligencia, la simpatía, la cultura, hasta convertirse en una sensación generalizada. Estamos hablando de personas que se sienten siempre menos que los otros en cualquier ámbito y circunstancia. En muchos casos, la persona teme no estar a la altura de las expectativas de los demás o de los estándares de nuestra sociedad. Es como si estuviera siempre una escaparate con la gente que la mira y eso, claro, que ha empeorado por la difusión de las redes sociales que amplifican mucho estos miedos. En otras personas, en cambio, este juez más severo es interior. Es como si fuera una voz interior que nos dice continuamente que hagamos lo que hagamos, nunca seamos suficientes. Nunca lo estamos haciendo como deberíamos hacerlo. Y no importa cuánto los demás puedan vernos atractivos o capaces, estos juez todos los días nos recuerda que no estamos a la altura de sus expectativas. Estos miedos, paradójicamente, afectan sobre todo a personas que no son mediocres, sino que son capaces. Y podemos destacar seis miedos diferentes del que trato en el libro. El miedo a exponerse, el miedo a la impopularidad, el miedo al conflicto, el miedo al rechazo, el miedo a la inadecuación o síndrome del impostor y el miedo al flacaso. La idea de este libro es guiar a la persona a ver cómo se puede entrepar en una trampa de miedo de no estar a la altura, pero al mismo tiempo, a través de casos reales de intervención de psicoterapia, pero también de coaching, descubrir cómo a través de una intervención breve estratégica podemos guiar a la persona a superar esos tipos de miedos. El postulado esencial a la base del libro es que nuestra seguridad personal, nuestra autoestima no se hereda, sino se construye.